¡Suscríbete al canal! Y con todo, nada más asombroso que el hombre. Leo esto en las páginas de la Antígona de Sófocles, obra que a pesar de haber sido escrita hace 25 siglos, sigue siendo de gran provecho para iluminar nuestro tiempo y nuestra condición. Muchas cosas asombrosas existen y con todo, nada más asombroso que el hombre. Existen animales de lo más extraños, como el topo de nariz estrellada, capaz de oler bajo el agua, o el pulpo, que cambia completamente de color en décimas de segundo. Pero todos están lejos de los extremos que alcanza y frecuenta el ser humano. Hemos inventado o descubierto las matemáticas, las ciencias y las artes. Transformamos la faz de nuestro planeta y transitamos de lo más sublime a lo más ridículo y de la belleza al terror como ninguna otra criatura. En el vasto universo no existe, que sepamos, nada que supere en complejidad al cerebro humano. Somos dueños de una inventiva y de un poder cognitivo que hasta donde sabemos no tiene rival. En los coros de su Antígona, el propio Sófocles hace un repaso de nuestras singularidades como especie. El hombre se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse. Y también, fecundo en recursos, aprendió a esquivar bajo el cielo los dardos de los desapacibles hielos y los de las lluvias inclementes. Nada de lo porvenir lo encuentra falto de recursos. Nada de lo porvenir nos encuentra faltos de recursos. En efecto, como bien apunta el griego, los seres humanos siempre podemos contar con que nuestra inteligencia inventará soluciones para cualquier problema que se nos presente. Sin que importe el tamaño de la dificultad o lo oscuro de un enigma, sin que importe lo apremiante o lo hipotético de un problema, siempre seremos capaces, por lo menos, de imaginar posibles soluciones. La pobreza, el cambio climático, los viajes en el tiempo, la maldad, todo puede resolverse en la intimidad de nuestro teatro mental. Desde luego, nuestras soluciones pueden resultar equivocadas y contraproducentes. No estamos exentos de todo tipo de errores, desde los más triviales hasta los más catastrales, digo, catastróficos. Por eso es que ninguna inteligencia está completa sin un buen criterio de evaluación que nos ayude a elegir de entre las posibilidades que nos sugiere nuestro ingenio. Y no solo debemos ser capaces de inventar posibles soluciones y de elegir razonablemente las que nos parezcan mejores, sino de enmendar nuestros hierros. Si la esencia del hombre es el deseo, como escribió Benito Espinoza, su naturaleza es la necesidad y su signo los problemas. Sin nuestra inteligencia estaríamos completamente perdidos. Nos conviene conocer cómo ha evolucionado este don que poseemos, aunque sea en forma tibia e intermitente, pues en su propia evolución encontraremos lecciones muy valiosas. Volvamos a lo dicho por Sófocles. Nos hemos enseñado a nosotros mismos el lenguaje y el pensamiento alado. ¿Cómo pudimos hacerlo? ¿Qué nos permitió emerger del mundo animal hasta convertirnos casi en amos y casi también en verdugos de la vida visible de nuestro planeta? El neuroantropólogo canadiense Merlin Donald, autor de A Minds are Rare, The Evolution of Human Consciousness, nos dice que no debemos pensar en nuestra mente tan sólo como el resultado natural del crecimiento de nuestro cerebro y de su capacidad de procesamiento neuronal, ni mucho menos como en el resultado de un acto de magia o de intervención divinas. Mejor haríamos en pensar que nuestra mente ha emergido de una lentísima y titubeante evolución híbrida de biología y cultura. El cerebro y la mente que ostentamos son el resultado de una continua interacción de miríadas de individuos con las herramientas cognitivas desarrolladas por ellos mismos y por sus antepasados. Para explicar su evolución, Donald se remonta a nuestros primos los primates, que son mamíferos sociales muy sofisticados en comparación con otras especies. Tienen conciencia de sí mismos y son perfectamente capaces de asignar un significado a sus percepciones. Sin embargo, por complejo que sea su comportamiento, no son capaces de reflexionar sobre lo que hacen ni de gestionar su memoria a voluntad, ni de acumular demasiados conocimientos. Su cognición es inmediata, de corto plazo, y se enfoca en dar respuesta a lo que sucede en su entorno. A este tipo de inteligencia, que también poseyeron los primeros homínidos, Donald la llama inteligencia episodica. El gran momento de la humanización vendría más tarde, pero antes que el lenguaje oral. Merlin Donald parte de una observación sencilla y fácil de corroborar. Cuando se encuentran dos personas que no hablan un mismo idioma, por ejemplo, un húngaro y un mexicano, que no hablan inglés ni ninguna otra lengua en común, de todas maneras pueden intercambiar numerosos mensajes entre sí. Todos poseemos un lenguaje gestual del que quizás somos poco conscientes debido a la preeminencia de nuestra oralidad. Donald y el Registro Arqueológico apuntan a que esto fue lo que ocurrió precisamente con nuestros antepasados homínidos hace aproximadamente dos millones de años. Comenzaron a comunicarse gestualmente con los brazos, el cuerpo y el rostro. Puede parecer que esto es poco, pero no lo es. No se trata tan solo de una habilidad somática, sino de un nuevo nivel de autocontrol de la atención mental que fue decisivo para la evolución de nuestros remotísimos antepasados. Aristóteles decía que el arte es, antes que nada, imitación. Quizá lo mismo pueda decirse sobre la inteligencia. Nuestros antepasados homínidos habrían desarrollado una inteligencia mimética que habría surgido de las exigencias de su interacción social. Esta inteligencia mimética implicaba la capacidad de imaginar o visualizar nuestros propios cuerpos en movimiento. De ser así, este sería el incipiente parto de la imaginación y del pensamiento metafórico. La atención y la inteligencia de los primates se concentran en las recompensas o los castigos que pueda tener una acción o en sus consecuencias sociales. La inteligencia propiamente humana, mimética diría Nondal, comienza a desarrollarse cuando el foco de atención se desliza de las secuelas a la acción misma. Es un cambio sutil de énfasis mental, pero de repercusiones incalculables. Me resulta imposible no señalar, aunque no estén las ideas de Merlin Donald, un hecho que constatan los arqueólogos. La humanización coincide con la fabricación de objetos no muy productivos que hoy en día llamaríamos arte. Objetos que fueron fabricados no sólo con una finalidad práctica o simbólica, sino poniendo énfasis en su propia realización. Es decir, encontramos desde los primeros objetos artísticos el mismo deslizamiento de la atención mental que distinguiría a la inteligencia mimética hace aproximadamente dos millones de años. Lo importante puede ser la fabricación por sí misma al margen de sus consecuencias. Si bien los objetos artísticos más antiguos que se han encontrado, como la Venus de Berejad Ram o la Venus de Tantán, son mucho más recientes, de tan sólo unos cientos de miles de años de antigüedad, los investigadores del paleolítico creen que el primer arte, muchísimo más antiguo, debió ser un arte corporal, hecho con el cuerpo o sobre el cuerpo, del que no quedaría ya vestigio alguno. La inteligencia mimética desarrollada en aquellos tiempos remotísimos es la misma inteligencia que necesitan hoy en día los artistas, los deportistas, los bailarines y los actores. Supone no sólo una observación previa del mundo, de otras personas, de otros ejecutantes, sino también etapas distinguibles de planeación, de ejecución y de auto-evaluación. Una secuencia que exige autocontrol y memoria voluntaria para recordar lo que deseamos, que exige memoria de trabajo para mantener en la mente un conjunto de ideas y que exige capacidad para examinar lo que hemos hecho y corregirnos en consecuencia. Sin esta inteligencia mimética, somática, corporal, no tendríamos, afirma Merlin Donald, la inteligencia lingüística de la que tanto nos hemos jactado los seres humanos. Si tiene razón, nuestra inteligencia mimética y no el lenguaje oral sería el gran parteaguas de nuestra especie. El tiempo es breve y debemos despedirnos. En otra ocasión volveremos a abordar el tránsito de nuestra inteligencia que empezó episodica, se hizo mimética y sólo más tarde mítica y hasta teórica. Quiero cerrar con otra cita contundente de la Antígona, del más moderno de los trágicos griegos. Un mensajero, del que ni siquiera conocemos su nombre y al que le toca llevar pésimas noticias, dice lo siguiente. La irreflexión es con mucho el mayor de los males humanos. Soy Pablo Baullosa. Hoy estuvimos en la teatrería de la Colonia Roma. Usted tiene la palabra. La Palonia Roma es un antiguo día. Pero aún no está pasando en la progreso, sin nieve. CC por Antarctica Films Argentina